En Visión Dorada Noticias les entregamos el balance de operatividad que entregó la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas ante la Asamblea Departamental. Allí se hablaron diferentes temas, entre ellos las inversiones que se han hecho en el primer semestre del 2021. Durante la sesión de informe de gestión ante la Asamblea Departamental, el secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño Flores, presentó un balance de los planes, programas y proyectos que se ejecutaron durante el primer semestre del 2021 en el departamento. Tenemos que decir que hacemos una presentación ante los honorables diputados, pero quisiera manifestar el agradecimiento a nuestros organismos de seguridad, la Policía y el Ejército a cargo de sus comandantes, el comandante de la Policía del Departamento, el Coronel Eiber Fernando Alonso, quien hoy nos acompaña, el subcomandante, el Coronel Carroño, y también el comandante del Batallón Ayacucho, el Coronel Delgado, Eduard Mauricio Delgado, quienes hemos trabajado de manera en sinergia, conjuntamente, siempre pensando en el bien común, proteger a nuestros ciudadanos, garantizar la seguridad ciudadana. Y en ese sentido hemos venido estructurando estrategias en materia de prevención del delito, pero también cómo ser reactivos en la desarticulación de las estructuras delincuenciales. Presentábamos cómo estamos desarticulando y afectando las rentas criminales con el objetivo de que Caldas sea un departamento mucho más seguro. Cómo estamos presentando un plan Iris II, en donde tiene unos resultados operacionales que está gestando la Secretaría de Gobierno con el objetivo de disminuir la disponibilidad de las drogas. Pero adicional a ello, nuestros procesos estratégicos desde la Secretaría de Gobierno. Cómo venimos trabajando para incrementar el pie de fuerza. 160 policías con un convenio de becas que vamos a realizar con la Dirección Nacional de Escuelas por más de 800 millones de pesos. Cómo venimos ya colocando la primera piedra de la subestación de policía del corregimiento de arma en Aguadas, a propósito de lo acontecido con la menor María Ángel Molina Tangarife. Cómo venimos trabajando con ese 40% de los estudios y diseños para construir un megaproyecto, un comando de policía del departamento de Caldas que permita una articulación entre el proyecto del café, del aeropuerto del café, con la seguridad ciudadana. Igualmente, el funcionario señaló que se tiene una reducción del 8% en delitos de alto impacto y además resaltó que se ha garantizado el derecho a la protesta en medio del paro nacional sin dejar que se altere la seguridad de todos los caldenses. Hoy en el departamento de Caldas tenemos que decir que no hay ninguna persona que haya sido asesinada con ocasión a las protestas sociales. La Policía Nacional, el Ejército Nacional, lo que ha hecho es garantizar el orden público, protegiendo también los derechos humanos. Cómo poder decir que gracias al batallón Ayacucho en su momento tomamos el orden público de la ciudad y que de alguna manera no tenemos ninguna queja en ninguno de los integrantes del batallón Ayacucho, de los soldados que acompañaron y asistieron a la Policía Nacional. Por eso, gracias a los órganos de seguridad y por supuesto decirle a la comunidad que tenemos todos los canales abiertos para cualquier requerimiento, cualquier solicitud, desde la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas vamos a seguir recepcionando con el objetivo de poner en buen recaudo a aquellas personas que están afectando el orden público.